Si vos desmembras esa nota, es puro humo, puro humo. Entonces, y en cambio, esto que está certificado con un, o sea, digamos, avalado por una captura de pantalla, te das cuenta que es una locura. Primero y principal porque pedirle 35 mil pesos para ir, comerse tres días de viaje desde Formosa hasta Las Lomitas y de ahí por la 28 el vertedero, que encima es el vertedero. O sea, te está mostrando, es como que vos te vayas, te lleven a un, a conocer un castillo y te muestran la fachada al frente nomás. Listo, acá está, ya conociste, vamos. Vamos. Y después, tres horas y media de vuelta y 35 lugares. No se justifica porque ni siquiera hablamos de un almuerzo, un refrigerio, nada. Y se puede comer en Las Lomitas. Las Lomitas tiene dos o tres restaurantes y después tiene algún que otro negocio informal, pero nada más. Tiene un parador que, yo lo escuchaba ayer a Ramiro Fernández Patri, ex ministro de turismo, decía, orgullosamente hablaba, el parador no tiene que estar ahí, ahí tiene que haber un centro de interpretación. No, no un parador para que vos vayas a comer hamburguesa o te vayas a hacer un asado y lo venga como que es, uh, es lo mejor que se puede hacer. No, no sirve. Aparte, me han informado gente de Las Lomitas que eso no está abierto todos los días. Y si vos pensás en el turismo, vos tenés que pensar en una oficina de turismo que esté abierta todos los días, en un parador, si querés llamarlo, que esté todos los días. Es porque, a ver, Gabriel, si vos tenés un hotel, vos tenés que tenerlo abierto todos los días porque vos no sabés en qué momento puede caer un huésped. Claro. Así funciona el turismo. El turismo es donde vos dejás de lado tu cumpleaños, la Navidad, las fechas importantes. ¿Por qué? Porque vos trabajás para que los demás se relajen, descansen, y de eso se trata. Por eso también el turismo no es para cualquiera. Vos tenés que tener cierta predisposición. Y acá, sinceramente, me dio vergüenza ajena leer esa nota, ese artículo de los pobres chicos. Porque es cierto, hay muchos paquetes que te ofrecen en el Chaco y en Corrientes similares, tanto para ir a las Cataratas, que no es un destino menor, porque estamos hablando de uno de los principales atractivos que tiene el turismo argentino, Cataratas, donde además pasa a recorrer todo lo que es ruinas jesuísticas, las minas de banda y demás. Entonces, vos decís acá, ¿qué está pasando? Pero también vos tenés un tema, Gabriel. Yo no sé, sinceramente, hoy día, yo no sé si Pablo Coro sigue siendo el director de transporte de la provincia, quien debería haber actuado junto con la inexistente comisión de turismo que tiene la legislatura, para decir mucho, a ver cómo podemos definir un sistema de transporte exclusivamente a las lomitas que tienen la provincia, importante como para que la gente, si no tiene un presupuesto para pagar un transfer desde Formosa a lomitas de 35 lucas, por lo menos tenga la posibilidad, no sé, de cuatro frecuencias diarias a las lomitas para decir, me voy en colectivo, porque hay gente, vos si te vas, por ejemplo, a la terminal de Posadas, vos ves a todo lo que es Iguazú, vos tenés una frecuencia, prácticamente vos tenés más de dos o quince frecuencias en el día, entonces para elegir horario, porque es un destino buscado. Si acabo de decir, el bañado es nuestro principal atractivo, es nuestra punta de lanza, y bueno, facilitémosle todo al visitante, al turista, para que pueda ir, ya sea en su propio medio de movilidad, o alquilando un transfer o a través del transporte público, pero nada de eso está pensado, por eso yo sinceramente te digo, no entiendo qué se fueron a vender a Paraguay, porque la semana pasada se fueron a Paraguay y estaban ahí vendiendo el bañado con bombos y platillos. A mí me preguntaron, gente amiga me preguntó, che, ¿me podés averiguar las tarifas del bañado? Me intenté comunicarme con prestadores de servicio, entre ellos uno muy renombrado, y me dijeron, no, estoy en Paraguay, después te paso cuando vuelva. No existe el cuando vuelva, eso vos lo tenés que tener en el teléfono, en la computadora, donde sea. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, Gabriel? No existe conciencia turística por parte de la gente que tiene que fomentar el turismo en nuestra provincia, y si no existe de parte de ellos, muy difícilmente exista para el resto del formoseño, quien debe entusiasmarse con la idea de decir, tenemos una de las maravillas naturales de la Argentina, vení a conocer Formosa y demás. ¿Qué te dice el formoseño promedio? No, acá no hay nada para conocer, el bañado si querés ir, pero no hay nada tampoco. Claro, porque no conoce, pero tampoco tiene la posibilidad de conocer. Y lo otro que quería agregar a esto, por eso también, acá hay un derroche e ignorancia por parte del Ministerio de Turismo, pero también hay una complicidad, tanto de Federico Domínguez, tirando esos números que ni siquiera están avalados por un observatorio, como también de los medios de comunicación que se hacen eco, ni siquiera investigar o decir, che, pero ¿será cierto esto? Y te digo, no tenés que ser un especialista, siempre sentido común. Yo leía en otro de los diarios locales, 8.000 personas en Huaycolet, este fin de semana. 8.000 personas, ponele, fin de semana, dos días, son 4.000 personas por día. Ponele que Huaycolet abra a las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Estamos hablando de un promedio de 444 personas por hora. Eso es imposible porque no tienen capacidad de carga de esa cantidad de personas. Ese lugar, que se lo recomiendo a todo el mundo, pero es imposible que vayan 444 personas por hora. Porque vos te imaginás, vas a llenar de vehículos ese lugar, más los vehículos que van a quedar al costado de la ruta, en esa curva tan peligrosa que tiene la entrada de Huaycolet. Y por eso te digo, todo ese tipo de cosas te hacen caer en cuenta de que se están abusando, abusando de la ignorancia de la gente en cuanto a lo que es turismo. Porque saben de que muchos formoseños, lamentablemente, y esto siempre lo digo con el mayor de los respetos, pero lamentablemente nunca salió a la provincia. Entonces, creen estos titulares mentirosos, creen esas cifras mentirosas que se tiran en los festivales que hace la provincia. Y bueno, acá estamos, sin vender nada, y viéndola pasar, y viendo cómo otras provincias realmente aprovechan la actividad turística. Me parece siempre muy importante mostrar cómo se hace y qué se hace en provincias vecinas, ¿no? Como por ejemplo, Corrientes. Corrientes, que tiene una geografía parecida a la nuestra, que tiene atractivos parecidos a los nuestros, como ser, por ejemplo, Liberá. A ver, Corrientes está rodeado de ríos caudalosos, como Formosa, y tiene una zona de humedales, que son los esteros de Liberá, que son similares, distintos, pero similares, digamos, al Bañado de la Estrella. Pero Corrientes lo ha logrado aprovechar muy bien, muy bien. Ellos tienen plena capacidad hotelera, ellos han desarrollado todos sus festivales, ya hemos hablado de ese tema de los festivales de pesca, los encuentros multitudinarios de pescadores que se organizan, tanto en el, digamos, en Goya, en Pedrado, en lugares que realmente son muy visitados. La pregunta es, ¿por qué Corrientes le va tan bien en el turismo y Formosa no pasa nada? Y bueno, tiene, digamos, esto tiene dos, 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 dos explicaciones. Una, que el gobierno realmente establece como política de Estado el turismo, entonces se trabaja en función de facilitar a quienes deseen ser prestadores o quienes ya lo son, todo lo que sea el sistema burocrático, el sistema tributario, vos fijate que fue una de las provincias que rápido trabajó lo que es liberar de impuestos en todo lo que le concernía, digamos, a la provincia y a las distintas localidades, es liberar de esos impuestos a los prestadores de servicio y fue una forma de aliviar esa, ¿cómo te puedo explicar? Ese momento en que en plena pandemia no se podía trabajar y después, bueno, buscarle los incentivos, tratar de buscar la apertura rápida de la actividad. Por eso, prácticamente, sí, agosto del 2020, Corrientes estaba reactivando el turismo y después, a medida que se daban los casos, utilizaba como un sistema de grifos, es decir, de aislar únicamente la ciudad donde se detectaban los casos y se llevaba todo el aparataje sanitario a esa localidad. ¿Por qué hago esto? Esta, digamos, reseña histórica, porque es para explicar un poco cómo se trabaja cuando vos te tomás en serio una actividad. Vos fijaste que este fin de semana pasaron, pasó la parte del festival del Guiso, por primera vez, pero se busca la vuelta. Ellos no se casaron con, ah, tenemos la fiesta nacional del Dorado. No, buscámosle otra vuelta, busquémosle otra excusa para atraer más gente. El hecho de, el aporte que había hecho en su momento Tompkins con los esteros, sirvió para que Iberá no sea únicamente tener que ir a esta colonia Pellegrini para conocer los esteros, sino que abrió ocho portales, entre los cuales se encuentra la localidad de Concepción del Yaguareté Corá, que es la más cercana, y vos te vas desde Corrientes Capital, y que tiene, digamos, es conocida por, porque fue la localidad donde nació Pedro Ríos, más conocido como el Tamborcito de Tacuarí, y vos fijate que de ahí tenés el portal Carambola. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés la posibilidad de reactivar pueblos que son centenarios, que estaban prácticamente olvidados, y hoy por hoy aprovechás esa historia, aprovechás esas construcciones que eran de la época, ¿viste? Esas galerías a la calle y demás, y además te empapás de lo que es la naturaleza. Es decir, todo es cuestión de buscarle la vuelta con lo que tenés. Vos podés aprovechar tu patrimonio histórico y tu patrimonio natural. Formosa cuenta con ambas cosas, pero en tanto y en cuanto quienes tomen las decisiones para aprovecharla, no tengan la menor idea de lo que tienen entre manos, y vamos a seguir con lo mismo y vamos a seguir lamentando, y insisto con esto, Gabriel, viéndola pasar y viendo cómo, encima, corrientes, te marca, te marca los días, te marca la cancha, y es más, siempre está predispuesta a decir, trabajemos juntos y somos todos de la misma región, pero no, acá es aislarse, decir, no, nosotros vamos a hacer la nuestra, qué sé yo, y acá estamos, tenés frecuencia, muy poca frecuencia de vuelo cuando los otros ya tienen los vuelos low cost hace mucho tiempo, acá servirían, acá tenemos dos aeródromos más en Lomita y en Juárez, que tampoco los aprovechamos para conocer toda la provincia, entonces, se puede, a veces, yo siempre digo cuando hago las comparaciones con corrientes, digo, son odiosas, pero son necesarias para ver que acá se habla mucho, se hace poco y se gasta más, y esa es la triste realidad que tenemos en Formosa. Te agradezco, Luis, como siempre, una mirada incisiva y de alguien que conoce. Gracias. Por favor, por favor, Gabriel, a disposición como siempre y que tengan buena jornada. Un abrazo. Luis Bedoya, experto en turismo,